Y continuamos con las transmisiones en Semana Noticias y la inseguridad en la capital del país sigue siendo protagonista. Ahí van a ver ustedes la imagen de un nuevo caso de hurto al sistema integrado de transporte público en Bogotá. Ahí se puede observar el momento ocurrió en horas de la madrugada donde esos tres sujetos que aparecen allí en esa cámara de vigilancia del sector. Esto ocurrió en la localidad de Antonio Nariño según las autoridades en el barrio San Antonio. Pues ahí ustedes pueden observar cómo uno de los sujetos le hace la parada al bus y están los que serían sus otros dos cómplices. Estas personas, estos tres individuos se montan al bus de transporte público y en vez de tomarlo para irse a trabajar, a hacer alguna actividad productiva, han dicho las autoridades, utilizan la parada para atracar a los usuarios, a los pasajeros que honradamente se iban en ese momento a desplazarse a realizar sus actividades diarias. Luego de que se montan estos sujetos, abordan el bus del sistema integrado de transporte público, ahí se puede observar cómo bajan velozmente y corriendo desaparecen del ángulo de la cámara. Llevan maletas y elementos de valor que le hurtaron a los pasajeros, entre ellos billeteras, celulares, joyas, relojes y demás elementos que llevaban los usuarios de esta ruta que cubría en ese momento el barrio San Antonio en la localidad de Antonio Nariño. Pues bien, se conoce pronunciamiento de las autoridades porque el auxilio, los gritos de los pasajeros fueron fundamentales en ese momento para poder frustrar ese atraco que se presentó en este sector de la capital del país. Pues las autoridades, la policía, la patrulla del cuadrante que hacía en ese momento sus labores de vigilancia en la zona, logró ser alertada, inició la persecución de los sujetos y ahí se puede observar también en las imágenes que fueron capturadas estas tres personas y según la policía se les encontró los elementos que les habrían hurtado a los pasajeros que se movilizaban en este bus del sistema integrado de transporte público. Pero ¿qué dijo la policía sobre este hecho? Escuchemos a la oficial de inspección. En la localidad de Antonio Nariño, en el barrio San Antonio, se presenta un hurto a un bus del SIP. Por voces de auxilio, las personas logran darle la información al cuadrante y este con una reacción oportuna logra la captura de los sujetos al momento de practicarle la requisa, logra encontrarle los elementos hurtados, principalmente celulares, se logra la recuperación de estos elementos y la judicialización de los tres sujetos. Adicional a eso, hay que mencionar que estos sujetos hacían parte de una banda que frecuentemente hacían hurtos a estos buses, afectando a la ciudadanía, pero con la reacción oportuna de la policía se logra la desarticulación de la banda. Hay que mencionar que ese es el segundo caso de atraco a un bus del sistema integrado de transporte público que se presenta en menos de una semana. Finalizando la semana anterior, para el día viernes, específicamente otro bus del sistema integrado de transporte público del SITP en el sector de los mártires fue asaltado por delincuentes. Allí estos sujetos utilizaron violencia, un arma de fuego traumática e hirieron a un pasajero. Pues vamos a estar al tanto de cómo se desarrollan estas labores investigativas. Si quedó desarticulada por completo la organización de crimen urbano, como lo dice la policía, como lo dijo la oficial de inspección de estas personas, de estos tres capturados que tenían azotado el sector del barrio San Antonio en la localidad de Antonio Nariño. A todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Semana Noticias, no se les olvide el primer canal digital de Colombia.